¿Es esperable que mientras esté el virus dando vuelta alrededor del mundo, este vaya cambiando o mutando? Una mutación ocurrió en India, que hoy día se conoce como la variante delta del virus SARS-CoV-2. ¿Qué significa eso? Que recibió un cambio en su material genético que le otorga ciertas propiedades que antes no tenía. ¿Cuál es la propiedad preocupante? Es que es mucho más infeccioso, se transmite mucho más eficientemente entre la población. El virus empezó a distribuir por India y ya se están reportando casos en Inglaterra. Imagínense cómo saltó a lo largo o a través del mundo. Y están las autoridades sanitarias tomando muestras de los pacientes positivos constantemente para tratar de identificar. Si lo encuentran, van a tratar de aislar lo más posible a esas personas, cosa que no se siga transmitiendo por nuestro país. Pero en realidad esto es tan reciente que no se saben las implicancias epidemiológicas de que esté esta variante dando vuelta por el mundo. Por lo mismo, por ahora, las reglas o recomendaciones son las mismas. Traten todos de vacunarse, mantengamos el distanciamiento social, usemos las mascarillas y lavémonos las manos.